A José Solárez González, marcero mayor de Torrelavega, 2011. La Virgen Grande, la patrona está contenta. Los marceros reunidos en unión nombraron a este vecino como marcero mayor. Es el marcero mayor un hombre muy campechano, que vive en Torrelavega y vivió en Barreda y Tanos. En la ciudad de Torrelavega voy a hacer un monumento. Con piedra de sillería, y para que esté más contento, al pie le pondré una poesía. Será tu vivo retrato, es más, quedará mejor. Con aire del patronato, cara de trabajador. Como hombre, es hombre bueno. ¿De quién hablo? ¿Quién es él? De una excelente persona que se llama Don José. Hombre alegre y campechano, siempre dispuesto a ayudar. Para el vecino, un hermano, José Solárez González, se tenía que llamar. Gran señor y caballero, esencia de la idalguía. Como padre es un lucero y la estrella que le guía. Y así en este pedestal, has de pasar a la historia como un currante ejemplar que tuvo días de gloria. Mereces este homenaje, tributo de tu valía. Pues demostraste linaje hora a hora y día a día. Que lo sepa el mundo entero y se entere el firmamento. Fuiste siempre compañero, persona en todo momento. Y lo tienes demostrado. Es grande tu vallardía. Otros estaban cansados. Tú amabas y sostenías. Y siempre con argumentos sencillos pero cabales. Con desparpajo y talento. Oh, Don José, ¿cuánto vales? Las marzajas canto mi abuelo y mi padre las canto. Y las cantarán mis nietos como ahora las canto yo. ¡Viva el marcero mayor de Torralavega, 2011! ¡Viva! 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 Y viva la madre que te...